Esta es la sopa de plástico del norte del Pacífico. Esta es la sopa. Predigimos todo esto con antelación. Es asombroso. Y sigue siendo asombroso a pesar de que ya lo anticipamos. Este es el contenido medio de plástico que podemos encontrar en el estómago de un ave. Si lo trasladáramos a un cuerpo humano, este sería el plástico que contendría nuestro estómago. Océanos de plástico Me he dado un pequeño paseo por Conton Creek para ver cuántos vasos de plástico podía recoger en cinco minutos. Lo que vemos aquí es lo que consumirían en una semana seis personas que bebieran café a diario. Mucha gente piensa que sus acciones individuales no tienen ningún impacto. Pero si multiplicamos esto por los millones y millones de personas que beben café solo en Los Ángeles, podremos empezar a entender por qué se acumula tanta basura en los ríos, arroyos y riachuelos de Los Ángeles. A mi espalda está Conton Creek, uno de los muchos riachuelos que vacían sus aguas en la zona de Los Ángeles. Este riachuelo desembocará en el río Los Ángeles, que a su vez desemboca en el Pacífico. El objetivo de este barco es llamar la atención. Conseguir que políticos, educadores y el público en general nos presten atención y escuchen nuestra historia. Escuchar la historia de Marcus y Ana es como sumergirse en los mares del planeta, con los ojos bien abiertos. Solo en las aguas del Mediterráneo viajan a la deriva tres millones de toneladas de basura, y el 80% es plástico. No solemos pensar en ello, pero el lecho marino no siempre ha estado cubierto de estos, con frecuencia, inidentificables objetos a la deriva. Solo somos la tercera generación que utiliza los plásticos de forma masiva. Todo esto es el resultado de 60 años de consumo. Hemos dejado que el plástico colonice los mares. En la superficie, a unos metros bajo el agua, y a mil metros de profundidad. Ese material permanecerá ahí abajo durante muchísimo tiempo, sobre todo si está a mucha profundidad, porque hay mucho menos oxígeno y nada de luz. El oxígeno y la luz son los factores que ayudan a la descomposición del plástico. Cuando te sumerges a mucha profundidad, a mil metros por ejemplo, pierdes toda esperanza. A esa profundidad esperas encontrarte algo misterioso y completamente diferente. Pero cuando bajas allí y ves montones de plástico y de basura, te llevas una decepción enorme. Los océanos están llenos de plástico. Es como si los estuviéramos sobrealimentando a la fuerza. Pero hay algo en lo que no hemos pensado. Que no pueden digerirlo. Las redes suben llenas. Pero la captura es decepcionante. Este material ha revolucionado nuestras vidas. Pero ¿a qué precio? ¿Qué ocurre cuando el plástico llega al mar? ¿Es inocuo, como siempre nos han dicho? ¿De verdad no tiene ningún efecto sobre los animales? ¿O sobre el hombre? Michel Loubry es una de las cabezas pensantes de la industria del plástico. Una vez que eres consciente de los beneficios que ha proporcionado el plástico a la sociedad y compruebas cómo ha mejorado nuestra calidad de vida, acabas convencido de que el plástico es fantástico. Y sientes deseos de comunicar la noticia a todo el mundo. De demostrar que este producto no es peligroso y que sirve para proporcionarnos un montón de cosas maravillosas. Si no existiera el plástico, los recursos del planeta, la madera, el acero, el aluminio, absolutamente todo, se habrían agotado por completo. Gracias al plástico que se inventó, industrialmente hablando, en los años 50, hemos podido producir la ingente cantidad de materiales y productos que utilizamos hoy en día. Acabamos de regresar de un recorrido por el desierto. Hemos estado en un cementerio de aviones y hemos comprado esta avioneta. No tiene alas, le falta el motor, no tiene absolutamente nada excepto el fuselaje, lo cual es fantástico porque así es mucho más ligera. La puerta está intacta, las ventanas también. Es a prueba de agua y así es como la dejaremos nosotros. Marcus Erickson le ha declarado la guerra al plástico. Durante 15 años ha remado por los ríos de Estados Unidos. Ha visto crecer la polución, una polución que sigue creciendo. Un día Marcus tuvo un sueño. Soñó que todo el mundo se preocupaba por este problema. Ahora espera movilizar al planeta surcando los mares en una vieja cabina de avioneta montada sobre una balsa de 15.000 botellas de plástico. Con la energía de alguien decidido a cambiar el mundo, ha planeado una travesía de 4.000 kilómetros por el océano. Aquí hay mensajes de más de 1.000 personas. Niños, personas de todo el país, de Chicago, nos han enviado mensajes sobre el océano y sobre el plástico. Mensajes que llevaremos al otro lado del océano y compartiremos con los políticos para intentar que se tomen medidas respecto a este gran problema. Es nuestro mensaje en una botella. Este es el centro de mamíferos marinos. Una de las mayores organizaciones en su clase del mundo. Durante 35 años, 1.000 voluntarios han inspeccionado constantemente las playas y aguas de la costa de California en un intento de ayudar a animales mal alimentados o enfermos. Con el paso de los años tuvieron que aprender a tratar con una nueva clase de heridas. Cada vez ingresan en nuestro centro más animales con contaminantes. En el estómago de un elefante marino hemos encontrado un anzuelo con sedal incluido. También llegó un león marino con una gruesa cinta de plástico enrollada alrededor del cuello. Ese león marino también tenía una cuerda de monofilamento alrededor del cuello y dentro de su boca. Y encontramos restos de un globo con su correspondiente cuerda enrollados alrededor de un oso marino de Guadalupe, que es una especie protegida. Así que nuestra preocupación es máxima. Las redes perdidas nunca dejan de pescar. Se han dado casos de estrangulamiento en la mitad de especies de focas y leones marinos. 80 especies de ballenas se han visto involucradas en incidentes con plásticos. El plástico puede mutilar y matar. Y también ahogar. Aunque los voluntarios del Centro de Mamíferos Marinos consigan salvar docenas de animales al año, la gran mayoría de ellos son inaccesibles. Podemos ver que la aprieta mucho. El mayor problema en estos casos es que ese animal, ya sea macho o hembra, aún tiene que crecer más. Y ese trozo de plástico no se lo va a permitir. Y después de un tiempo acabar estrangulándole o impidiéndole comer. Cuatro de cada cinco objetos encontrados en el mar proceden de lo que nosotros tiramos en tierra. Y estas son algunas de las primeras víctimas colaterales. 300 especies marinas son víctimas del plástico. Hace 20 años, el holandés Jan van Franeker, un especialista en aves marinas, empezó un experimento con fulmares, una especie muy común en el norte de Europa. Quería saber lo que comían. Una investigación en apariencia sencilla, cuyos resultados resultaron ser una gran sorpresa. Empecé a relacionar a los fulmares con el plástico más o menos por accidente, porque a principios de los años 80 encontré en sus estómagos muchos plásticos y otros materiales que entonces no conocía y que resultaron ser plásticos industriales. La primera vez que me di cuenta de que lo que tenían en el estómago era plástico, me llevé una gran sorpresa. Jan ha puesto sobre aviso a sus colegas europeos. Está decidido a saber cuántos fulmares se han visto afectados. Ha recibido y analizado 3.000 aves encontradas en las playas de ocho países. Esta cosa verde es un trozo de cuerda de nylon. También hay trozos de bolsas de plástico que siguen estando húmedas y sucias. El 95% de estas aves son cubos de basura con alas. También hay muchos fragmentos de plástico rotos. Y aquí hay al menos siete gránulos de plásticos industriales. Este es el contenido medio de plástico que encontramos en el estómago de un fulmar del sur del mar del norte. Si lo trasladáramos a un cuerpo humano, esto sería el plástico que contendría nuestro estómago. Y en ese caso no habría necesidad de decidir si está bien o mal. Estaríamos de acuerdo en que no es sano. Según las Naciones Unidas, el plástico forma parte de la dieta de la mitad de especies de aves marinas. Gracias a la utilización de plásticos, protegemos el planeta al mismo tiempo que protegemos el clima y la evolución. Si quisiéramos sustituir el material de embalaje plástico por otro material, tendríamos que multiplicar el peso del embalaje por cuatro, su precio por dos y los desperdicios generados por 1,6. Plástico a la deriva. Marcus y su amiga Joe están navegando por el Pacífico sentados sobre miles de botellas de plástico. El plan de Marcus ya ha funcionado. Su gesta está siendo seguida por millones de personas a través de Internet. Puede afectar a ciertas políticas. Políticas que ayuden a moderar la explotación de estos productos químicos sintéticos que nos han sido útiles durante un corto periodo de tiempo y que ahora hemos descubierto que están contaminando nuestro mundo. Y creo que eso puede causar un impacto en la siguiente generación. Mis hijos sentirán ese impacto. Así que me siento... ...obligado a hacer algo. Es una obligación. Si sabes que algo está mal y no haces nada por impedirlo, te conviertes en cómplice. En la década de 1920, un lord inglés tuvo una idea extravagante a la parque visionaria. Equipó a una serie de barcos que hacían la misma ruta por el Atlántico Norte con un extraño artefacto. Era una grabadora. Desde entonces los barcos han lanzado al agua una cada mes. Las grabadoras contienen cintas de casete en las que puede seguirse la evolución del plácton en el Canal de la Mancha y el Atlántico Norte. 170.000 muestras de plácton atrapadas en más de 8 millones de kilómetros. Una tela de araña tejida durante casi 100 años. Estos artefactos han proporcionado unas valiosas e inesperadas pruebas científicas. Pensamos que si podían atrapar organismos plactónicos, también podrían atrapar pequeñas piezas de plástico al mismo tiempo. Así que examinamos algunas muestras históricas de los años 60, 70, 80 y 90 y comparamos su evolución temporal. Y el resultado es que la cantidad de plástico ha aumentado de forma significativa entre los años 60 y los años 90. Este científico británico tiene pruebas que demuestran el aumento de la contaminación en el Canal de la Mancha y en el Atlántico. De hecho, el plástico nunca se descompone en el medio ambiente. Solo se rompen fragmentos cada vez más pequeños con el paso del tiempo. Aunque dejáramos de producir plástico mañana, algo que yo no defiendo porque pienso que los plásticos pueden ofrecer muchos beneficios a la sociedad, pero aunque lo hiciéramos, el legado de los plásticos que hemos producido, su fragmentación, continuaría durante muchas décadas y siglos. Marcus quiere compartir este descubrimiento científico. Todo el plástico que ha acabado en el mar sigue todavía aquí. Tres meses y varias tormentas después, llega por fin a Hawái, a bordo de su balsa hecha con botellas de plástico. Su hazaña bastó para convertirlo en un héroe de los tiempos modernos. Y su lucha está empezando a llamar la atención. Cada vez hay más plástico en los mares y esa cantidad está creciendo de forma exponencial. Por eso, el objetivo de este viaje ha sido concienciar al mundo para que empiecen a plantearse soluciones. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mientras Marcus se dedica a remover conciencias, en el otro lado del planeta, Richard Thompson está muy ocupado recogiendo pruebas científicas de la contaminación del hábitat marino provocada por el plástico. Sabía que estos eran plásticos que se forman a partir de la fragmentación de piezas más grandes y quise saber cuál era la pieza de plástico más pequeña presente en la playa. Ese fue el reto que les planteé a dos de mis alumnos de posgrado hace poco más de diez años. Richard ha encontrado fragmentos de plástico que pueden medirse en micrones más finos que un cabello humano y ha encontrado cantidades enormes de ellos. De todas las piezas que extraemos y que tienen un aspecto un poco inusual, alrededor de una tercera parte resultan ser plástico. Pensó que cabía la posibilidad de que sus descubrimientos fueran resultado de un caso concreto o de una playa de Plymouth en concreto. Así que analizó la arena de otras diez playas británicas. Luego, cotejó los resultados con otros estudios similares realizados en todo el mundo. Encontramos este material en todos los lugares que examinamos y me sorprendió su ubicuidad. Sabemos que grandes piezas de residuos cubren la superficie de los mares y también el lecho marino, pero el hecho de que las playas de todo el mundo estén contaminadas con pequeños fragmentos de plástico me resultó bastante sorprendente. Yo esperaba que a medida que nos fuéramos desplazando a lugares más remotos, dejaríamos de encontrar este tipo de plásticos de escala microscópica. pero estaba equivocado. La gente piensa que los plásticos contaminan, pero eso es porque ignoran la enorme cantidad de beneficios que nos proporciona el material plástico. Ligereza, menor consumo, etc. Si los vehículos son más ligeros, automáticamente el consumo disminuye. 100 kilos menos en un coche significan un ahorro de 0,3 litros de gasolina cada 100 kilómetros. El capitán Charles Moore está harto de que se utilicen los mares como vertederos de basura y sigue el rastro del plástico hasta sus orígenes. En su nacimiento, antes de convertirse en una botella, una bolsa o una caja de ampollas, el plástico procede del petróleo. Luego se envía a los fabricantes en forma de pequeñas lentejas de resina plástica. Todo esto son bolitas de plástico. Salen por estas válvulas de aquí. Salen por aquí, se desparraman por el suelo y después de muchos años, hay millones, millones de ellas. Las llaman lágrimas de sirena. Sin haber sido utilizadas para nada más, estas bolitas de plástico suelen acabar en los cursos de agua. Esta fábrica sigue soltando millones de ellas cada vez que llueve. Es un vertedero ilegal de microplásticos, de bolitas de plástico de preproducción. Esta es una fábrica de bolsas de plástico y las bolitas son de polietileno. Flotan en el agua dulce. Estas son las bolitas de plástico que transportaban los vagones y que el agua de lluvia ha traído hasta este desagüe. Y el agua de este desagüe va a parar al río. Millones de estas bolitas llegan al mar a través de esos pequeños agujeros de ahí. Todo el desagüe está rodeado de bolitas. Hemos encontrado 236 millones de ellas en los tres días que hemos estado estudiando estos ríos que desembocan en el mar. En opinión de Charles Moore, lo peor de los residuos plásticos es que nunca desaparecen. La vida del capitán cambió hace 12 años cuando navegaba por una ruta poco utilizada del Pacífico. Cada vez que me molestaba en escudriñar el mar encontraba algún trozo de basura. Llegué a hacer apuestas conmigo mismo. Voy a salir ahora, voy a mirar el mar y no voy a encontrar nada. Pero perdía la apuesta porque siempre encontraba algo y gradualmente eso me hizo pensar que había algo que fallaba. Cuando regresó a Puerto pensó que no tenía sentido que hubiera tanto plástico flotando tan lejos de la civilización. Así que decidió volver al Pacífico y cuantificar el problema. Nos quedamos mudos de asombro y nos llevamos una gran sorpresa. No dábamos crédito a lo que veíamos la primera vez que recogimos la red. Lo primero que pensamos fue Dios mío, ¿qué hemos hecho para que podamos lanzar una red en cualquier parte del océano y recojamos tantos residuos plásticos? Hola, soy el doctor Marcus. Estoy en el océano Pacífico en medio de ninguna parte buscando plástico. Todo el que pueda. El capitán Charles Moore creó una fundación llamada Algalita. El activista medioambiental Marcus se unió a ella junto a un gran equipo. Han obtenido ayudas del gobierno para estudiar esta zona. Desde entonces se dedican a filtrar el océano. Esto es un tapón de botella. Esto es lo que hemos recogido durante siete horas en océano abierto con una red de arrastre. Una red bastante pequeña de la anchura de un cortacésped. Hemos cubierto una superficie minúscula. Es como encontrar un cabello humano en un campo de fútbol. El océano es vastísimo. Pero este es el plástico que hemos recogido en una superficie muy pequeña con nuestra red. Las muestras recogidas por el capitán Moore han provocado una gran controversia mundial. El capitán Moore ha descubierto el vórtice de la basura y se lo ha contado al mundo. La basura del continente americano es absorbida por el vórtice de la basura tras ser empujada por las corrientes del Pacífico Norte donde se junta con la basura procedente de Asia. Algunas de las islas y playas de Hawái están en plena línea de fuego de estas enormes cantidades de plástico. El archipiélago es la víctima de los vertidos que se realizan en todos los países costeros del Pacífico. Empezamos a limpiar esta costa en 2003 y desde entonces hemos recogido más de 90 toneladas de basura solo a unos pocos kilómetros de la costa. Las grandes corrientes oceánicas transportan la basura. Van dando vueltas en espiral durante al menos 10 años y finalmente forman una masa de basura estancada en una zona central de tamaño aún desconocido. El equipo de Charles Moore ha establecido un protocolo de actuación. Las muestras se llevan a tierra donde son estudiadas. expedición tras expedición y el alcance del problema queda perfilado con más nitidez. De 671 peces recogidos de seis especies diferentes más del 35% tenía al menos una pieza de plástico en el estómago. Y aunque estos peces puedan parecerles muy feos a algunas personas a nosotros nos parecen adorables constituyen la principal fuente de alimentación para otros peces como el atún el maimai y el salmón. La gente no se come estos peces pero sí se come los peces que se alimentan de ellos lo que plantea muchos interrogantes respecto a cómo puede acabar afectándonos esta contaminación a nosotros. En medio del vórtice de la basura tan lejos como es posible de cualquier tierra habitada Charles Moore y su equipo han descubierto cómo hasta las formas de vida más simples luchan por sobrevivir en medio de nuestros residuos. Medusas tan enredadas en basura que no pueden nadar. Hasta el zooplacton el elemento más básico de la cadena alimentaria del océano está afectado. Estos diminutos organismos vivos tragan pequeñas partículas de plástico que acaban atrapadas en sus cuerpos. Son formas de vida microscópicas que tienen que luchar por su supervivencia a medida que se van enredando más y más en nuestra basura. Lo que más me impresiona es que todas las muestras que hemos tomado estén en la superficie del agua a 10 metros a 30 metros o a 100 metros de profundidad tienen algo de plástico. En 1999 la proporción de muestras con plástico era de 6 a 1. Ahora, en 2008 la proporción de muestras con plástico es de 48 a 1 lo que significa que en el mar hay 8 veces más plástico que antes. Predigimos esto con antelación y ahora vemos que se ha cumplido lo que predigimos y nos sigue sorprendiendo a pesar de que ya lo anticipamos. Esta es la sopa de plástico del Pacífico Norte. Aquí está la sopa. Los científicos han demostrado que no queda ninguna zona sin contaminar en el planeta. Cada kilómetro cuadrado de océano contiene miles de pequeños trozos de plástico. El resultado del consumo humano son 100 kilos de residuos al año por habitante. No es posible cambiar la evolución de la sociedad. Cada vez dedicamos menos tiempo a preparar las comidas ya sea el almuerzo o la cena. También comemos fuera de casa con más frecuencia que antes lo que significa que cada vez utilizamos más productos envasados y listos para usar en comparación con los alimentos y bebidas que consumíamos en el pasado. En los primeros diez años de este siglo desde el año 2000 hemos producido tanto plástico como en todo el siglo anterior. En este momento estamos utilizando más de 200 millones de toneladas de plástico al año en todo el mundo. Un tercio de esa cantidad se utiliza en productos de un solo uso como envases de usar y tirar y es un material que dura mucho tiempo en el entorno marino a pesar de que nosotros solo lo utilizamos una vez antes de tirarlo. ¿Se han formado estos océanos de plástico por desidia nuestra o es quizá que el sistema no funciona correctamente? ¿Qué le pasa al plástico cuando lo tiramos a la basura? Este es uno de los mayores vertederos de basura de Estados Unidos. El vertedero de Puente Hill recibe basura de la mitad del condado de Los Ángeles, unas 78 ciudades y 5.200.000 personas. El vertedero de Puente Hill recibe unas 13.200 toneladas de basura al día, lo que equivaldría a la superficie de un campo de fútbol americano lleno de basura con una altura superior a los 3 metros. Esa es la cantidad de basura que llega aquí cada día. Tanto en Estados Unidos como en Europa, al menos la mitad del plástico que tiramos sencillamente se quema. Miles de botellas y bolsas acaban en este tipo de vertederos todos los años. Entre los dos continentes se enterraron 45 millones de toneladas métricas de plástico en 2007. Las actuales infraestructuras no pueden absorber este crecimiento exponencial del consumo. solo se recicla el 5% del plástico que se utiliza en el mundo y Occidente el principal consumidor ni siquiera está en condiciones de tratar su propia basura. Este es el puerto de Chennai en la India. Parte de nuestra basura reciclada termina aquí transportada en contenedores. A escondidas de los ojos de Europa nuestra basura se trata detrás de estas puertas que generalmente suelen estar cerradas. Aquí descargan los contenedores y posteriormente el material se almacena en esta zona. Como pueden ver aquí la basura está separada en grandes balas dependiendo de su origen. Aquí nos llega material de Alemania de Francia de Estados Unidos y de Oriente Medio. Es este hombre Sunil quien nos permite entrar en Futura la primera empresa de reciclado de botellas de plástico de la India. Sunil es intermediario de residuos. Compra el contenido de nuestros contenedores de basura reciclada y lo revende aquí donde puede ser tratada por una mano de obra más barata. A Sunil los negocios le van bien. La exportación de plástico usado está aumentando un 30% al año. En 2007 Francia envió al extranjero 700.000 toneladas métricas de plástico. Todas estas balas vienen de Francia. Si se fija en las etiquetas quizá pueda identificar las botellas que es posible que haya utilizado usted y haya tirado a la basura. Estas botellas acaban de llegar y serán recicladas y convertidas en botellas nuevas o en productos que puedan ser reutilizados. La mitad del plástico reciclado por futura llega de países occidentales. Lo cual no debería extrañarnos. Los recicladores esperan que al mostrarnos lo bien que se ocupan de nuestra basura los consumidores europeos nos animemos a enviar más. El mensaje que lanzamos a los consumidores europeos a los hogares europeos a los hombres y mujeres europeos es muy directo y muy sencillo. Futura Polyester se enorgullece de dedicarse a mantener limpio el medio ambiente para que el ser humano pueda vivir en un entorno sano. Nosotros recogemos las botellas que ustedes arrojan a la basura y las convertimos en esos productos que ustedes mismos utilizan a diario. Puede que sea una camisa una camiseta o esa botella que utiliza para beber agua o cualquier refresco o zumo. Nosotros intentamos llegar a un nivel de residuos cero si es posible. Yo intento que no entre nada de plástico en casa para no tener que tirarlo a la basura. Marcus y Anna han optado por una solución radical. Cuando hacemos la compra en vez de comprar el pan en una tienda donde te lo dan en una bolsa de plástico lo compramos en panaderías tradicionales. Ahora estamos haciendo estas bolsas a partir de camisetas viejas. Hemos estado recogiendo camisetas de escuelas, de tiendas de ropa usada y de ese tipo de sitios. Sustituyen a las bolsas de plástico. Naturalmente nunca compramos botellas de agua de plástico. Siempre que queremos agua nos llevamos nuestra propia botella. La llenamos en un grifo de agua filtrada y nos la llevamos a todas partes. Si adoptas esos hábitos y los desarrollas ya no tienes que pensar en ellos. Sencillamente los tienes presente. Cojo mi bolsa y me voy al mercado. Por supuesto la basura orgánica no se tira a la basura. Se come. Os enseñaré los gusanos. Oh sí, tenéis que ver lo que hay aquí abajo. Ten cuidado de que no se caiga. Fíjate en lo que hay en el fondo. Aquí hay chalotas y algunos ajos. Este es nuestro contenedor de reciclaje. Intentamos no tirar nada a la basura. Si compramos algo intentamos asegurarnos de que el envase sea reciclable. La idea de deshacerse de los residuos es algo inventado por el hombre. No debería haber ningún desperdicio. Deberíamos reciclar lo que usamos, saber lo que compremos y recordar que todo lo que compramos tiene que ir a alguna parte. No tener plástico en casa equivale a que no haya plástico en los vertederos ni se necesite exportarlo. Y a que tampoco haya plástico en los mares. Esa es la ecuación de Marcusiana, una pareja incansable y que se dispone a embarcarse en otra aventura. Recorrerán en bicicleta los 3.200 kilómetros que separan Vancouver de Tijuana para convencer a quienes se encuentren en el camino. Para ellos el plástico es un problema, punto. Y hay que erradicarlo en su origen. Los beneficios que conlleva la utilización de material plástico son enormes para las sociedades y para los consumidores. Los envases en los que llega la comida a nuestras casas son mucho más higiénicos. Los medios de transporte son más ligeros, etc. Sería estúpido rechazar esos beneficios tangibles solo para corregir algo que ocurre al final de la vida del producto y debido al comportamiento equivocado de la gente y de la sociedad. Es el mismo razonamiento que utilizan los fabricantes de armas. Las armas no matan, es la gente quien mata a la gente. ¿Y la industria del plástico utiliza el mismo razonamiento? El plástico no es un problema. El problema es la gente, la gente que tira las cosas. Pero es imposible educar a todas las personas del mundo para que reciclen sus plásticos de forma correcta. Por eso la industria y los fabricantes comparten la responsabilidad de diseñar un producto que si la gente lo tira, si una bolsa de plástico sale volando de un camión de la basura, por ejemplo, no produzca el impacto que estamos viendo. ¿Podemos vivir sin plástico? Por el momento la respuesta es no. Pero en Europa algunas ciudades lo están intentando, al menos en parte. La ciudad francesa costera de Lorient tuvo que enfrentarse a un problema de polución. Sus playas estaban contaminadas, así que hace 10 años hizo algunos cambios. Hay pan, verdura, un poco de todo. Y durante los meses de verano tiran un montón de cosas de los jardines. Me refiero a flores, hierba y ese tipo de cosas. Todo lo que la gente pueda tener en casa y sea biodegradable. Por el momento estas bolsas son una de las pocas alternativas al plástico. Los residuos orgánicos se recogen semanalmente en bolsas hechas de almidón. No es necesario reciclarlas, estas bolsas se descomponen naturalmente junto a los residuos orgánicos. Las bolsas biodegradables se mezclan con los residuos orgánicos para que se descompongan completamente en tres o cuatro semanas. El almidón de patata y maíz del que están hechas reacciona como cualquier otra materia orgánica, como las peladuras de patata, por ejemplo. El compuesto resultante es utilizado por los granjeros de la región. Cada año dos millones de bolsas orgánicas vuelven a la tierra, lo que significa que a los ríos y mares de la zona llega un poco menos de plástico. Utilizamos 15.000 botellas para hacer el barco. Navegamos hasta Hawái para llamar la atención sobre el problema de los residuos plásticos marinos que se depositan en nuestras costas. Cientos de alumnos de escuelas y universidades asisten a las conferencias que han impartido Marcus y Anna en su viaje desde Canadá a México. Podéis pensar, bueno, este animal come plástico, le entra por la boca, le sale por el otro extremo y punto. No es para tanto. Pero el problema es que el otro extremo es tan pequeño que esas partículas de plástico se quedan en su estómago durante mucho tiempo. Y esas partículas de plástico no son benignas. No se quedan allí sin hacer nada. La bioquímica... Marcus tiene otra pregunta. La industria añade millones de toneladas de sustancias químicas a los plásticos. ¿Qué efectos tienen? Estos caracoles de agua dulce son sensibles a las más pequeñas variaciones que sufre su entorno. Por eso nos sirven de centinelas. Un día la Agencia Federal para el Medio Ambiente le pidió a George Ohlman que estudiara cómo afectaba a estos gasterópodos una sustancia química cuyos efectos son aún desconocidos. El bisfenol A. George hizo una serie de pruebas. Fue un fenómeno completamente nuevo para nosotros. Habíamos analizado miles de estos caracoles y nunca habíamos encontrado nada comparable. Así que repetimos el experimento una, dos y hasta tres veces. George descubrió que el 10% de las hembras presentaban significativas deformaciones sexuales y que su producción de huevos era cuatro veces mayor que la normal. Este útero con las dos glándulas es considerablemente mayor en una superembra que en una hembra normal. Y además este espécimen en concreto presenta este gran desgarro en el oviducto. Imagínese lo grandes que tenían que ser las masas de huevos para causar ese desgarro. Es como la erupción de un volcán. George preguntó ¿Dónde se encuentra el bisfenol A? Y la respuesta es en nuestros plásticos. Este antioxidante se añade a los biberones, a las botellas en general y a los envases. Pero también llega a los cursos de agua. Yo me quedé muy sorprendido porque son concentraciones de bisfenol A que pueden encontrarse en cualquier agua superficial. Y confieso que me sorprendió que unas concentraciones tan pequeñas y medioambientalmente tan poco relevantes pudieran provocar unos efectos tan dañinos como la muerte de las hembras. Los científicos están empezando a descubrir que los plásticos de los mares liberan sustancias químicas en el medioambiente que tienen efectos que aún desconocemos. ¿Qué cantidad de esas sustancias se liberan cuando esos productos están en el agua? ¿Cómo se acumulan esos contaminantes en la cadena alimentaria? ¿Se ven afectados los animales marinos? ¿Hasta qué punto? eso es lo que el equipo del Fondo Mundial para la Naturaleza ha estado intentando descubrir estudiando al roncual común del Mediterráneo la segunda ballena más grande del mundo. Los científicos tienen que estudiar muestras de su grasa para saber si estos animales están contaminados. La biopsia ha sido un éxito. Los resultados de las biopsias son concluyentes. al igual que los osos polares o las ballenas del Atlántico la grasa del roncual común del Mediterráneo contiene retardantes de fuego que son aditivos del plástico. Nadie sabe todavía el efecto que tienen estos productos en las especies. Aquí estamos en medio de ninguna parte a kilómetros de distancia de cualquier continente y encontramos sustancias y contaminantes que no tendrían por qué estar aquí porque han sido producidos a cientos de kilómetros de distancia pero han sido traídos por la corriente. Lo que más me preocupa es que estamos contaminando todo el planeta incluyendo los lugares más remotos. Sorprendido por sus propios descubrimientos George George se preguntó si la comida envuelta en plástico que comemos a diario podría estar contaminada por ciertas sustancias. Así que puso más caracoles en botellas de agua durante un tiempo entre cuatro y ocho semanas. Los caracoles que estuvieron en botellas de plástico PET produjeron muchos más embriones que los que estuvieron en botellas de cristal. El material de las botellas de plástico PET tiene unos compuestos que pasan al agua en el que están los caracoles. No sabemos qué compuestos son. Todavía no los hemos identificado pero son claramente estrogénicos. Hay que tener en cuenta que cuando queremos colocar en el mercado un material o una sustancia debe antes superar unas pruebas de laboratorio que nos permitan asegurar que es inofensivo. Los resultados se ponen a disposición de organizaciones científicas y públicas que deciden si nos permiten comercializarlo o no. Y las autoridades están comprobando constantemente todos los productos que vendemos. ¿Se ve también el hombre afectado por esos productos químicos? Nicolás y Aurore una pareja que utiliza el plástico como todo el mundo han accedido a someterse a un análisis de sangre. Shanna Swan es epidemióloga. Lleva años haciendo análisis de fertilidad. en 2005 empezó a estudiar los efectos de los falatos otro aditivo químico de los plásticos. Seleccionó mujeres con un alto nivel de falatos en la orina y estudió el efecto que tenían en sus bebés masculinos. Nadie había hecho esto antes. Estos falatos especialmente los que más nos preocupan son antiandrógenos porque bajan los niveles de testosterona. También actúan sobre los adultos pero nos preocupa más lo que sucede cuando actúan en el útero porque los cambios que se producen en el útero son permanentes. Por eso al ser antiandrógenos la disminución de la testosterona en un momento crítico alterará el desarrollo normal de los genitales masculinos. Normalmente los genitales empiezan siendo femeninos por defecto por decirlo así y luego se van masculinizando debido a la influencia de la testosterona pero si ese proceso se ve alterado por los falatos el proceso de masculinización no es completo. Los falatos se utilizan en los envases de comida y en los juguetes por ejemplo para ablandar el plástico pero en los roedores feminizan la especie. los testículos desaparecen y el pene se acorta. La distancia entre los testículos y el ano que generalmente suele ser el doble en los machos disminuye hasta parecerse a la de las hembras. Shanna tuvo la idea y el valor de tomar esas mismas medidas a bebés humanos y obtuvo los mismos resultados. Cuando los niveles de DHP que está considerado el falatos más tóxico son más altos en la orina de la madre los niños tienen más posibilidades de que sus testículos no desciendan completamente sobre el escroto y suelen tener un pene considerablemente más pequeño. Ni siquiera como ecotoxicólogo y no como especialista en toxicología humana esperaba que se produjeran efectos negativos en adultos. Sé que si los adultos bebemos agua mineral de botellas de plástico PET no corremos absolutamente ningún peligro pero no puedo asegurar que ocurra lo mismo en el caso de mujeres embarazadas o de niños pequeños. Considero que en esas fases tan sensibles del ciclo vital se debería evitar el contacto con sustancias químicas estrogénicas. Los plásticos contienen sustancias que eventualmente pueden migrar pero sólo en cantidades infinitesimales que están debajo muy por debajo de lo permitido. Algunos científicos utilizan procedimientos injustificados y que despiertan una alarma social que es recogida de forma lamentable por los medios de comunicación creando un temor infundado entre el público. Pero después de todo esto es una democracia así que todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. ¿Son los científicos demasiado alarmistas o simplemente se están limitando a plantear nuevas preguntas? Nicolai y Auror ya tienen los resultados de su análisis de sangre. Ahora sabrán si sus organismos contienen bisfenol A. En general estas dos personas están exactamente igual que usted y yo. Es como oír un ruido de fondo pero ese ruido de fondo sin embargo significa que ahora todos tenemos bisfenol A en nuestro cuerpo. Como sabe este es un producto que no existía antes. Nuestros abuelos no lo tenían. Es un producto químico creado por la industria y ahora todos estamos impregnados por él. En Francia no se ha realizado ningún estudio epidemiológico de este tipo pero todas las personas analizadas en Estados Unidos tienen no solo bisfenol A sino también falatos en sus cuerpos. A pesar de la contaminación de los mares y su efecto en los animales a pesar de la contaminación de nuestros propios cuerpos el hombre sigue sin decidirse a vivir sin plástico. Al contrario la producción sigue aumentando a un ritmo del 10% anual. En la India se utiliza 20 veces menos plástico que en Europa y Estados Unidos. Pero sus mil millones de habitantes no tardarán en convertirlo en uno de los tres países más consumidores del mundo. ¿Cómo puede este país impedir que los plásticos contaminen sus ríos y costas? ¿Hasta cuándo podrá seguir absorbiendo nuestros residuos? Plástico un aliado indispensable en nuestra vida cotidiana. Pensábamos que era una sustancia inocua. Durante un siglo hemos vertido al menos 100 millones de toneladas a los mares. Pero ahora estamos sufriendo un efecto boomerang. La situación es desesperada. Está empeorando a un ritmo casi exponencial y no muestra síntomas de disminuir. Nadie parece contemplar un futuro sin plástico y nadie parece dispuesto a admitir que el cambio necesario para acabar con el problema de la contaminación del plástico debe ser drástico. Se necesita un cambio radical. Un cambio pequeño no serviría de nada. Marcus y Ana se niegan a rendirse. Gracias por estar presentes en el día de concienciación por los residuos marinos. Soy el doctor Marcus. Allá donde van continúan con su lucha para cambiar las leyes y la mentalidad y acabar con la era del plástico. No podemos cambiar la actitud de la gente pero quizá deberíamos asustarles quizá deberíamos decirles que vamos a explotar todos por culpa de tantos residuos. No entiendo a qué viene tanto revuelo. Llevo mucho tiempo por aquí. Llevo mucho tiempo contaminando los mares y las costas y no creo que sea para tanto. Pienso que no deberíais cambiar. Deberíais seguir utilizándome. ¡Gracias!